Los frecuentes ataques de Estados Unidos y la OTAN a Moscú y la distribución de las tropas occidentales cerca de las fronteras rusas demuestran que Occidente se prepara para un choque abierto, según el periodista Karim Mosen. Últimamente Estados Unidos y la OTAN acusan a Rusia de todos los pecados mortales del mundo, incluidos los suyos, escribe Karim Mosen en la expresión. El autor del texto subraya que la crisis en Ucrania, con la que Occidente no tiene nada que ver, es una de sus provocaciones deliberadas cuyo objetivo hasta ahora resta incomprensible. Según el periodista, parece que todas las reclamaciones respecto a Rusia preparan al mundo para lo peor, es decir, una posible guerra entre dos potencias nucleares con funestas consecuencias para todos. Mosen recuerda que Estados Unidos presenta a Rusia que tiene todas sus bases militares dentro del estado como un país agreso mientras que Washington tiene repartidos a sus militares por todo el mundo, incluidos territorios de las repúblicas de la Unión Soviética. Es decir, Washington acusa a Moscú de distribuir sus fuerzas armadas por sus fronteras al mismo tiempo que rodea a Rusia con las suyas, añade Mosen. Lo más importante, según el articulista, es entender el porqué de estos actos. El periodista considera que la OTAN y Estados Unidos han hecho todo para provocar un conflicto internacional y le echan la culpa a otro país, en este caso a Rusia.